Muy buen día, Agus, gracias por estar en el canal, bienvenida. Gracias a vos. Quisiera poder hablar antes sobre, bueno, yo sé que para introducirnos cuando has hecho una maldad, pero podemos hablar antes sobre sus comienzos en el teatro. Yo sé que incursionaste en el tallerano del teatro junto con tu profe Bárbara Blum. Quisiera comentarte, preguntarte cómo es la experiencia sobre ello, qué aprendiste antes de llegar allí. Yo la verdad que desde re chiquita que quería actuar, más o menos tres, cuatro años, les he empezado a ver los chicos en la televisión y yo le decía yo quiero estar ahí. Y mi mamá decía, no, pero para eso tienen que estudiar. Y yo le decía, pero esos chicos son como yo, ¿qué estudiaron? Porque, o sea, era muy chiquita, tres, cuatro años para eso. Y bueno, entonces le estuve molestando, como quiero hacer teatro, quiero estar ahí y todo así. Hasta que a los cinco años, ya que había insistido tanto, me empezaron a mandar a teatro, a la Academia de Nora Bender. Y bueno, ahí empecé un poco con algunas muestras y así. Dos años estuve ahí y después como que me quise meter más profesional en eso. Entonces fui a Sebastián Mechino, a la Academia Sebastián Mechino. Ahí estuve bastante, bastante tiempo haciendo fama y bueno, eso es como son módulos así. Y ahí también, con lo que vos estabas diciendo, empecé la actuación frente a cámara con Bárbara Blum. Y estudiamos los métodos Stanislavski, Straberg y Morris. Ahí eso estaba bueno porque empezamos como técnicas que no eran tan conocidas. O sea, que si vos vas a un taller de teatro, no te suelen enseñar. Es como muy, estaba bueno eso. Así que estuvo re bien. Y ahora estoy estudiando en otro mundo, la Academia de Cris Morena. La que hizo Chiquititas, Revel the Way. Ahí también, comedia musical. Yo sé que aparte de lo de la actuación, sabes también un poco nadar, patinar en rollers. Que es súper difícil porque yo he visto videos sobre eso y la verdad me quedé impresionado. Pero le gustaría apostar a distintos personajes también sobre acrobacia, parkour. Que el parkour es bastante bueno y no sé, ¿qué opinas sobre ello? Sí, a mí me gusta aprender cosas así porque los personajes requieren varias cosas. Que no sé, como un personaje necesita ir en bicicleta, necesita nadar. No sé, de repente hace una media luna. Entonces, como que está bueno tener varias, por eso está bueno tener como varias, como varias cosas para vos poder interpretar mejor. Como estar bien metido en el personaje. Exacto, sí, es verdad. Bueno, ya aprenderás sobre nuevos métodos y también más personajes. Ahora sí, vamos a hablar sobre cuando se ha hecho la maldad. La verdad, el final me dejó muy perturbar un poco porque vea que lo más importante ahí es, hay algo que yo aprendí de la película y es prestar atención a los detalles, a los consejos. Sí. Si tan solo uno, no sé, puede ser, yo lo comprendí desde la experiencia del personaje Pedro interpretado por Ezequiel, pero tu personaje me sacó de quicio porque uno esté preocupado, asustado con que sea el fin del mundo y que alguien le esté llorando ahí y que le estén diciendo las cosas. Bueno, no sabría cómo actuar, cómo es el manejo de tu personaje, la creación para que en todo momento se mantenga constante, como se mantiene como a la expectativa de todo. O sea, no pierda ningún segundo, nada de eso, de tensión. Sí, eso, la verdad que estuve practicando mucho, yo de repente me ponía al espejo, iba al baño, me ponía al espejo y me concentraba para llorar. De repente le decía a mi mamá, me ponía así, la miraba y empezaba a lagrimear todo y también, también se lo hacía a mi hermano y mi hermano se ponía a llorar porque nosotros somos muy empáticos y tipo, él llora, yo lloro, yo lloro, él llora. Y entonces, de repente yo me ponía a lagrimarme así y él se ponía a llorar. Pero bueno, o sea, fue concentrarme mucho en el papel, estar pensando en eso. Entonces, sí, hubo mucha, mucha, mucha preparación en todo el tema de saberme la letra, practicarla ya con las emociones desde mi casa, para después cuando llegar ahí estar bien preparada, porque además llorar es difícil. Y yo cuando hablo con el director de casting Lapa, bueno, el personaje era para un niño, niño llorón, se llamaba en el guión, está como niño llorón. Y la verdad, cuando Lapa leyó lo que iba a decir, dijo, no, esto va a ser muy complicado encontrar un chico así, no, pongámosle chicos y chicas, porque para encontrar una persona que sepa llorar bien, que se atreva a hacer eso, porque además todo lo que pasa, como que grita el embichado, así, entonces... El embichado, o sea. Sí. Me causó un poco. Es que es de eso se trata, bueno, yo sé que el casting de Pablo Lapa es increíble, a lo mismo que la música de Pablo Fou, increíble, pero yo tengo que ahí interpretarlo, porque luego eso, listo, aceptan el mal, pienso yo, de ese aspecto, no es spoiler de nada, pero ¿crees que haya una segunda parte o que ahí mueren? Y, bueno, ahí estaría medio en debate, pero no sé, podría ser que sí, porque la verdad yo creo que hay un poquito más de material, pero ya como que ya hay, como, ya pasan varias cosas, el, podría ser algo con el, bueno, spoiler, con el niño que nació, el hijo del embichado, podría continuar algo con el hijo del embichado, a mí me parece. Sí, puede ser, claro, porque es que está un debate si hay segunda parte y si hay tercera, pero creo que segunda parte estaría bien, pero algunas veces alguna no le gustan seguir continuaciones, pero creo que sería ideal, ¿no? Es más, hasta yo pienso que otra producción de alguna que sería buena sería Atergado, pero no, Atergado moría ahí, pero cuando se ha hecho la maldad sí deben hacerle esa parte. Ahora, ¿qué es lo más importante del género de terror que usted haya podido experimentar? ¿Hay alguna película que se haya podido de pronto inspirarle a algún personaje? Y usted diga, uy, está súper bien construido el personaje, necesito estar allí en la película, porque pienso de que le voy a dar un contraste diferente. Yo, la verdad, me espanto mucho con las películas de terror. Hice mucho, como por ejemplo, Hell Inside, hice un corto de terror que tengo acá, el póster. Vea, tengo acá el póster. Increíble, guau. Estoy ahí con mi hermanito. Increíble, increíble. También hice el corto universitario de, había una vez, pero no, a mí me espantan mucho las películas de terror, entonces, no sé, cuando leí, por ejemplo, el guión de Cuando acecha, me daba miedo. Pero después, cuando lo seguía viendo y, o sea, cuando ya estaba, dije, es re divertido esto, porque para grabar fue una cosa que todo era, era re mágico, porque toda la producción estaba ahí, se sentía como una familia, veía todo el detrás de escena. Yo tengo una foto que es tremenda. Está el envichado, acostado, porque estaban terminando de hacer unos detalles, y yo estoy así. Re feliz al lado de ese coso, con todo pus en la cara. Es un asco, un asco. Pero me ha dado mucha gracia, eso, eso, es como, ver el detrás de escena está buenísimo. Bueno, yo no he visto todavía el detrás de cámara. Yo creo que alguna más adelante mostraré el detrás de cámara, porque yo todavía no lo he visto, ¿no? Fui uno de las primeras personas en ver la película, pero, bueno, vamos a ver. Pero, pásame la foto, si la tienes, pásame la foto en virtual para yo poder publicarla en la entrevista, porque sería bueno que la gente se traume, que eso sería solo así. Cuéntame sobre, cuéntame sobre este corto que me mostraste en el póster. ¿Qué te explica? Sí, Hell Inside. Bueno, Hell Inside es de, ¿cómo se llama? Gus Cabrera y Ramón Shrepa. Y, bueno, estuvo re bueno porque ahí estaba con mi propio hermano, estaba con mi propio hermano, y me gustó la idea de que yo era más como, quería hacer cosas, investigaba todo, y mi hermano estaba como más asustado, y cuando al final, al final, como que, pum, todo, bueno, es en el principio y después se muestra lo que pasó en serio. Está muy bueno porque eso me gustó, que en el final se explica como por qué pasó lo que, en el principio. Entonces, eso me gustó porque la gente se queda toda así como, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Y al final se muestra la malévola, la malévola parte. Entonces, sí, este corto está muy bueno, lo pueden buscar en YouTube, y lo pueden buscar en YouTube, y ahora está pasando por varios festivales. Está pasando por varios, varios festivales. Entonces, bueno, me gustó mucho estar, participar ahí, porque además toda, también a mí me gusta mucho todo el detrás de escena, con los castings, con los castings, aunque no quieren, a mí me gusta porque ya es como, ya voy aprendiendo cosas, si es presencial, puedo ver con la mirada del director, o si es virtual, puedo repetirlo varias veces, y jugar más con mi imaginación. Entonces, eso me gusta. Y por esto mismo que te decía que yo no veo tantas películas, va a sonar feo, pero cuando se echa la bala, porque no miro muchas películas. Además que aprendí mucho de Ezequiel y de Silvina Sabater, aprendí mucho porque ellos ya son actores experimentados, ya saben bastante de eso, Entonces, a mí me divertía mucho, bueno, divertía no, pero como aprendía mucho viéndolos, cómo se preparaban antes de la escena, porque son escenas fuertes las que yo hago con ellos. Entonces veía cómo se preparaban todo, sí, como que se preparaban todo para estar enfocados en la escena, con ahí toda la adrenalina de, está pasando esto, Ezequiel por el lado de, tengo a mis hijos y Silvina en, tengo que ayudar, y como que me está impidiendo que lo pueda ayudar, porque todo lo que decía. Entonces, bueno, sí, eso, y también hay una serie nueva, que se llama Tierra Incógnita, de Disney Plus. Sí. Sí, esa también me gustó, y participan también amigos míos. Entonces, bueno, esa sí, también. Increíble. La anterior pregunta sería sobre, ¿qué otros tipos de personajes le gustaría a usted preguntar en el terror? Bueno, yo sé que de pronto ya hiciste un rol, pero le gustaría ser Malaviana, ¿qué distintos cambios le haría a su personaje, su rol perfecto? ¿Cuál sería? A ver. Yo pensaría si me gusta como hacer cosas que yo no haría en mi vida normal, como yo hago algo en mi vida normal, y el teatro, el cine, es más como para experimentar otra cosa, es como para sentirte otra persona por las horas que grabas, sos otra persona, ¿entendés? Entonces, esto, lo que hace, no sé, lo que hace la niña llorona, no lo hago yo, es la niña llorona la que lo hace. Entonces, sí, me gustaría hacer algo que me lleve más, por cosas que yo no haya hecho antes, como experimentar algo, entonces, me gustaría, sí, algo, no sé, algo muy, que me ayude a tener que pensar, tener que investigar cómo se movería esta persona, o yo a veces hago que voy por la calle, y me pregunto, ¿por qué estar así esta persona? ¿Qué habrá pasado? o por ejemplo, mirar a las personas y buscar cómo sería ese persona, cómo sería ese personaje, como, buscar cómo se moriría ese personaje entre las personas que hay en la calle, o sea, yo pude haber elegido a cualquier persona para poder mover a mi personaje, entonces, como que, con todas las cosas que hice, me gusta eso, como, agarrar, pensar, también, qué estaría pensando el personaje, en las situaciones que pasan, ¿no? Entonces, hay que, como, meterse muy profundo en cada, en cada cosa. Por último, ¿cómo define la experiencia o lo que estás haciendo en una palabra? Yo creo que sería arte, porque, bueno, no sé, pero yo creo que sería arte, porque, a mí me encanta todo lo que hago, y, siento que es muy lindo de apreciar, todos, todos los actores, y eso, apreciar todo, todos los trabajos, todo eso, para mí, todo es arte, entonces, por eso. arte, ahí está. Ah, mira, tengo esto. Oh, increíble, no, no, mejor hecho, qué envidia de la buena. Por último, envía saludos a Colombia, invita a la gente, para ver cuando se echa la maldad, yo sé que el 8 de febrero, se estrena en Cine Color, y en distintas plataformas, cuando se echa la maldad, en mi país, pero invita a la gente, a seguir tu trabajo, todo, a cámaras tuyas. Les recomiendo muchísimo, que vayan a ver cuando se echa la maldad, es una experiencia, que, creo que, nadie ha podido, tener, va a ser una experiencia, súper linda, súper buena, les recomiendo, si quieren ver más, pueden ir a ver, en mi Instagram, locos de la encima, ahí pongo todas las cosas, siempre escribo, tengo las historias, también, hay, como, otras cosas que hice, por ejemplo, si hago publicidad, subo, si hago otras películas, subo, entonces, ahí, ahí está todo, así que, bueno, saludos a la gente de Colombia. Gracias a ustedes, gracias a sus papás, por la oportunidad, y bueno, también gracias al fanzino, por el enlace, por la luna, y bueno, mucho éxito, y para adelante. Gracias. Gracias. Les mando fuerte abrazar, chau. Chau. Chau.